Hoy vamos a hablar de la maternidad en televisión Estoy preñada Presentadoras que han dado a luz a su hijo presentando un programa ¿Qué tal? ¿Cuántas veces han ocultado a las actrices? Hola ¿María? ¿Qué tal? Pues estoy hablando de la maternidad en televisión en partes tú Sí, por aquí te he visto, digo, vas a saludar Claro ¡Claro! ¿Pero qué haces aquí en este centro de maternidad? Pues porque vuelvo a estar embarazada ¿Qué dices? Uy, 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 que me quito las gafas ¡Oh, felicidades, María! ¡Gracias! ¡Felicidades, juez! ¡Incima! ¡Opa! Actriz erótica, filóloga, escritora, cantante María, cuéntanos, ¿cuál es tu próxima hazaña en televisión? Pues quiero presentarme a Supervivientes y ser la primera embarazada que va a Supervivientes Chica, madura un poquito, vale, cambia el rollo un rato Que los negros esos me ayuden Pues, ¿qué os parece si en lugar de hablar de maternidad hablamos de Supervivientes? Vale, perfecto Vamos a ver qué le parece a la gente Genial La voz del pueblo Habla pueblo, habla Habla pueblo, habla Habla siempre Habla Percibista ¿Conoces a María la Piedra? Sí, de Torrente Por favor, no se lo diga a mi padre De Torrente ¿Y qué te pareció en Torrente? Muy buena ¿Qué? Muy buena actriz La técnica, la técnica Peter Pan Hasta la campanilla María tiene una nueva hazaña en televisión y es que quiere ser la primera embarazada en entrar en Supervivientes Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Por qué está embarazada? Es un reto, es un buen reto ¿Le darías algún consejo? Para adelante Para adelante, ¿no? Os quedaría aquí para... Montamos una mesa y ya está ¿Tú dejarías a tu mujer, a tu novia que fueran Supervivientes embarazada? ¿Y le hace ilusión? ¿Por qué no? A ver Claro que sí ¿Ves? ¡Ay, qué risa! ¡Eh! ¿Coneces a María la Piedra? No ¿Coneces el programa Supervivientes? Tampoco Tampoco conoces Supervivientes Hijo, si yo no sé a qué vengo aquí ¡Eh! Hemos reunido a todas las enfermeras de maternidad porque María la Piedra tiene un reto y es presentarse a Supervivientes embarazada ¿Y tú eres de las que si te proponen una cosa lo haces? Sí Pues ya está, entonces Yo como yo Aquí no hay que echarse patras para nada Tú ponteas Es un poco arriesgado para una embarazada Estar en una isla, sin comida, sin cama Yo estoy embarazada, pero embarazada No estás enferma, ¿eh? A ver Eso siempre lo digo yo ¿Y María finalmente se anima a hacer un parto marino? ¿Lo vería bien también? Ay, pues no dice que dan a luz en una bañera Pues a lo mejor allí pares mejor Sí que no hace daño dentro del agua ¿Te animarías a un parto marino? Bueno, en una bañera sí, ahí en el mar con los peces A ver si se la van a comer la placenta ¡Hola! Que no, hija, que la placenta no se sale así, como así Esta que se ha pesado, esta que no ha parido La clase ha terminado ¿Qué famoso os gustaría ver en Supervivientes? Hombre, Cristiano Ronaldo, de maravilla ¡Sí! Te surmorea Jesulín Ese es muy tonto ¡Al saber qué apote! Yo qué sé, no sé ¿Tú eres más de Jesulín o de la Esteban? De la Esteban ¡Súper, por favor! Soy Belenista Tope y Lenista Tope Me han dicho que eras de Ares ¿Qué? Odio Ares, a muerte A ver, por favor O sea, me hace cero gracia ¿Por qué? Encima su novio estaba enamorado de mí David Guapo estaba enamorado de ti Tuvimos novios antes de que ellos fueran novios Y le dejé yo y el tío ahí insistiendo Y cuando ya estaban juntos me llevó a casa de Ares y todo ¿Sabes lo que te digo? ¡Eres una falsa! Oye, y una preguntita A ver, Willy ¿A ti te gustaría ver a María Lápida de los supervivientes o no? Pero di algo Si es que sí, levanta la mano Mira Está ahí decís ¡Ha levantado la mano! Bueno, dejamos que sigas tu camino Sigue andando hacia la isla ¡Adiós, Willy! ¡Adiós! María, ¿tú qué crees que habrá significado la mirada del perrito al acabar la pregunta? Eso es que... Que se ha quedado tan a gusto de conocerme En plan, ¿qué crees que te ponga el taco en la boca y te caes un poquito? Oye, ¿a ti a quién te gustaría ver en Supervivientes? ¿Con quién te gustaría compartir isla? Pues mira Mila Chiménez Adriana Venia Adriana Venia Sí, me encanta Chavelita también Yo soy isla Yo soy isla ¿A quién no te gustaría ver en la isla? Para nada Ninguno de mis ex, supongo Entonces, atención dirección de casting que no se presente medio a España Y con Chavelita Yo soy isla ¿Crees que habrá buen rollo a pesar de que haya habido una relación con Kiko? Ah, ¿conmigo? ¿Con tu ex? ¿Por qué no? Yo creo que sí Tiene mucho arte Espera, tú eres... Ay... Niña, si las dos estuvimos en la tele, ¿tú no te acuerdas de mí? ¡Clarita Bombón! ¡Ole! ¡Clarita Bombón! ¡Mira, María La Piedra! ¡Claro! ¡Claro! Niña, si las conozco Si nosotros estuvimos en la tele juntas, ¿tú no te acuerdas de mí? ¡Claro! Cuéntanos, cuéntanos que nosotros no lo sabemos Yo trabajaba con... Yo trabajé con Paco Marzón El difunto que en paz descanse Y él dejó de pagarme Y yo fui a la tele, estuve en Antena 3, tremendo tiempo En Antena 3, en el corazón nos encontramos Y estuve en D Que me cague una paloma y me deje ciega y sorda Porque es que aburridísimas Pues María tiene un nuevo reto Y es que se quiere presentar a supervivientes embarazada Porque está embarazada ¿Pero tú no te habías parido? Sí, pero ahora otra vez embarazada Estoy para quedarme así en comer, no levantarme hasta la noche ¿Pero y cómo se va a tirar del helicóptero? Claro, eso no, para estar en tu boca, no He visto los candidatos que van y no me gustan mucho todos Bueno, bueno sería Mila y... Y Gesulín Mila y Gesulín Mira, la Campanario podría ir también María La Piedra, ¿te suena? Sí ¿De qué te suena? De cosillas ahí, ya sabes ¿Alguna pajilla? No creo, no Confiesa No, no, no ¿No te gustan mis tetas? No ¿En Supervivientes a ti a quién te gustaría ver? Pues es que te digo la verdad Bueno, pero es que me la sudo el programa, o sea, que en serio Pues aquí me ha pasado Pues nada, ¿de dónde la recomendarías entrar a María La Piedra? El programa este de Doraemon, ¿sabes? Ah, de los niños Sí, ahí, ahí ¿De de Boeing? Sí ¿Pero esto qué? ¿Una película? Cantando Doraemon en versión original A ver, vamos ensayando Tú siempre guañes, Doraemon Ah, ah, ah No se sabe más ¿Pero qué programa infantil? ¿Haría su programa infantil, María? Pues no creo que ninguna madre dejara ver a sus hijos eso Si es que es desacertado por su parte no dejar ver un programa infantil presentado por María La Piedra? Bueno, lo veo normal porque España es una sociedad muy, muy cerrada Santiago Seguro siempre me dice Si tú hubieras nacido en Estados Unidos serías lo máximo Pero aquí España, claro, con esta mente de mierda que tenemos Venga, hasta luego Eres demasiado abierta al tiempo que estamos viviendo Exacto, voy a adelantar de 20 años Y María, tú no tienes miedo en supervivientes, esto que os da a las embarazadas de la subida de leche Y que ahí hay ¡Ay, va, qué chorrazo! ¿Qué va? Pues eso me va a pasar en mi casa también Sí Hace el calor que te torras Con la leche subiendo ahí te torras más que nunca Y tú eres muy propensa, o lo eras, a sacarte las tetas Sí Si vas a supervivientes, ¿te las vas a sacar? No sé, no creo que me dejen en ese horario Bueno, ahora está Dani y Eva en media sed Entonces sí, que la presentadora tendría que estar desnuda, así todos desnudos No pinta nada y medio la isla esa tapada hasta aquí Hola, soy la presentadora Pues no, vete a tu casa y desvístete Ahí queda ese mensaje para Mónica Martínez ¡Qué ataque más gratuito! Quiero un autógrafo para mi marido ¡Ay, que muy fan de usted! Gracias Le gustan mucho sus películas ¿Y cómo lleva que su marido vea películas eróticas? Yo, para mí es un menar, porque para mí es un bien Ya tenemos cincuenta y tantos años y... La pobre... que la asema ¿A quién le gustaría ver dentro de Supervivientes con ella? Con la Belén Con Belén Esteban, otra vez ¿Usted cree que Belén Esteban, después de Gran Hermano VIP, va a querer entrar en Supervivientes? Sí ¿Sí? Yo creo que sí No, 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 no 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 A Isabel Pantoja Cuando salga de la cárcel, directa a la isla, ¿no? Hombre, sin pasar por la casilla de salida Pedro Sánchez, Pedro Sánchez ¿Le gustaría estar con Pedro Sánchez en Supervivientes? Sí, ¿por qué no? Dicen que le gusta mucho la serie Perdidos, igual Casi, pues igual está ni nada Para pagar Para pagar Pues Madonna, a lo mejor Madonna, la vería Madonna en Supervivientes de España Sí Bueno I love Madonna A mí ya me encantaría, ya que estamos, que empalmar a Belén Esteban, el Gran Hermano VIP con Supervivientes, pero no creo Me gustaría Kiko Hernández, también, pues Kiko Matamoros, pa' que era los dos María, hay muchos famosos que se inventan a veces cosas, no quiero decir nombres, pero es real tu embarazo Tío, no se nota Bueno, no pueden ser aires Sí, mira, tantos, no bebo tanta coácula María, yo creo que debemos de someterte en directo, en diferido porque lo podéis ver en bucle No se puede ser más A la prueba Ahora vamos a entrar en un baño y te vas a hacer un predictor Vale, sin problemas No te importa mear en público Evidentemente no No, vale Muy bien, aquí lo dejamos, chicos Nos vamos a la forma No puede ser Estoy embarazada No Esta y muchas entrevistas más en el canal de YouTube de Fórmula TV